Para enseñar equidad, no hay que quitarles su identidad. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen, y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la sociedad y la escuela, todo el mundo los obliga a ser diferentes. Para ellos, una niña lo es porque fue obligada a ser una niña, y un niño lo es porque fue obligado a ser un niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas. Más tarde se convertirá en desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Y cómo quieren resolver este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas, y actuando como si fuesen lo mismo. Algunos llegaron a la conclusión de que en la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque la escuela, lejos de los padres y la familia, puede reprogramar lo que es un niño y una niña. Según algunos, la escuela debe desaparecer las diferencias entre masculino y femenino. Es como si papá puede usar vestidos y lápiz labial, si un bebé puede tener dos mamás o dos papás. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que aprendan a leer, escribir y a contar en la escuela. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas. Dejen a los niños ser niños. ¿Qué tal amigos de Concepto? Estoy con el presidente del Frente Nacional por la Familia en Baja California Sur, Alan Lubet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alan? ¿Qué tal Alejandro? Mucho gusto. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por tu invitación. Alan, pues primeramente, ¿qué es el Frente Nacional por la Familia? El Frente Nacional por la Familia somos instituciones evangélicas, religiosas, católicas. No es un partido político. Somos personas en nuestra sociedad que nos conformamos en un solo sentir de ir a defender nuestro derecho que estaba siendo invadido por la propuesta de ley que el presidente Enrique Peña Nieto y la Suprema Corte de Justicia vinieron a invadir nuestro derecho constitucional en torno al matrimonio igualitario. ¿Y cómo invade tu derecho al Frente Nacional? ¿Cuál es, en pequeñas palabras, qué es la invasión de tu derecho? La invasión de mi derecho es quitar de nuestra Carta Magna, hacer una reforma, quitar, modificar el artículo cuarto de nuestra Constitución, donde ya el matrimonio no es entre un hombre y una mujer de nacimiento o biológicamente. Ya viene a ser una, le llaman a ellos diversidad, donde si yo me creo mujer, pues yo me puedo casar con un hombre que se cree mujer, o con una mujer que se cree, o con una mujer que se cree hombre. O sea, entre el mismo sexo. Entre el mismo sexo. Hombre con hombre, mujer y mujer. Así es. Y eso invade el derecho en el estricto concepto del Frente Nacional. Sí, invade el derecho inicialmente el matrimonio. La palabra matrimonio no es personas del mismo sexo, son personas de distinto sexo, que es sexo femenino y sexo masculino. Pero no termina ahí, ya viene a invadir otros derechos que como los matrimonios constituidos legalmente tenemos en una sociedad conyugal, ya viene a acarrearnos modificaciones desde la educación temprana de nuestros niños, como lo son desde el preprimario. Y en eso, aunado al derecho de adoptar, cuando el derecho es de los niños a tener un papá y una mamá, no de nosotros los adultos a escogerlos a ellos. A dirigirlos, aunque fuera una pareja del mismo sexo, principalmente, ¿no? Principalmente. Principalmente. Ahora, el Frente Nacional por la Familia, como me lo explicaste al principio, son un grupo de organizaciones cristianas, católicas, etc. Mi pregunta es, ¿es exclusivo el Frente Nacional por la Familia de asociaciones religiosas? No. El Frente Nacional por la Familia es inclusivo. Incluye a la persona que quiera participar, a la organización que quiera participar, a la que comulgue con nuestros valores, son bienvenidos. Y los valores, bueno. Y estos valores, en mi lectura, yo veo que el Frente Nacional por la Familia, las religiones, se abocan a este frente, creyendo que la base del tema es la misma base que nos mueve a los ciudadanos. Lo digo así porque digo, no vas a ver una iglesia donde te instruyan para que vayas a robar, para que vayas a formicar, para que vayas a romper las reglas religiosas que tienen en ese haber. Y que dentro de ellas, lo importante, estamos hablando de la ética, la moral y el civismo. Sin decir, sin señalar en lo particular, que no es ético, ni moral, ni cívico, ser o no ser homosexual. A lo mejor ahí será una decisión de cada quien. Pero, pero, avalado a la ética, moral y el civismo, ¿es como generan ese proyecto? ¿O es puramente religioso? ¿La base religiosa? Aquí está la Biblia, de aquí no nos movemos, y el que no tiene la Biblia, que no venga. No, de ninguna manera. Es totalmente cívica, ética y moral. No tiene nada que ver con la fe que profesamos, las diferentes personas, los miles de mexicanos que se conforman a nivel nacional. ¿Cuántas asociaciones en el país o en todos los estados hay presencia del Frente Nacional por la Familia? Son más de mil instituciones. No tengo el dato exacto, pero andarán en unas mil doscientas, mil doscientas y pico, ¿no? De instituciones pro-familia. 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 Y aquí en Baja California Sur, ¿cuáles son tus acciones como asociación del Frente? ¿Qué están haciendo? Ahorita estamos empezando primeramente a informar qué es el Frente Nacional, porque se nos etiquetó mucho, sobre todo el año pasado que estábamos con la realización de la marcha, que éramos homofóbicos, retrógradas, discriminábamos a las personas que tenían preferencias sexuales distintas. ¿Son homofóbicos? No, de ninguna manera. ¿No le tienes tu fobia a la homosexual? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. ¿Tú no ves un homosexual y te da fobia, te da asco, te da algo? No, yo veo a una persona que tiene los mismos derechos que yo en esta ciudad. Y entonces, ¿por qué se tornó, y vamos al tema, ¿por qué se tornó a un círculo de homofobia hacia el frente o hacia la familia natural? Bueno, yo he visto que los medios de comunicación y también la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual ha hecho declaraciones afirmando que nosotros somos esas personas, esas que les tenemos fobia, personas que les tenemos, las que las discriminamos, que no queremos que vivan con los derechos que ellos quieren tener. Y es totalmente falso, porque vaya, toda nuestra vida ha existido gente que tiene preferencia sexual distinta y jamás se ha discriminado. Ahora se levantó, pues porque ya se fueron a nuestra carta magna, al artículo cuarto en específico, a desplazarnos. Entonces, no puedes combatir una discriminación que ellos abanderan cuando te están discriminando a ti. ¿Cuánto tiempo tiene el Frente Nacional por la Familia aquí en Baja California Sur? En Baja California Sur está el Frente Nacional por la Familia a partir del mes de agosto del 2016. ¿Y dónde puede la gente de aquí de las redes que se interesara en saber más del Frente, en conocer lo que estás haciendo, los proyectos, etcétera, dónde pueden contactarte? Bueno, tenemos una página en Facebook que está muy fácil de encontrar, Frente Nacional por la Familia y las siglas BCS, ¿no? Ahí es donde nos pueden contactar, estamos en la mejor disposición de cualquier pregunta, de cualquier diálogo. De hecho, nuestras publicaciones somos inclusive criticados por lo que estamos promocionando y, bueno, de manera visible para todos o a veces por inbox nos preguntan y más bien nos insultan. Pero nosotros, con todo el respeto, tratamos de darles la información porque entendemos que es falta de información. Bueno, tendrás agenda mensual, agenda semestral, algo para que los que nos están viendo en este momento puedan ver, pues bueno, ver tú, ver lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, alguna plática de orientación informativa. Te manejarás exclusivamente por Facebook, irás a las universidades. ¿Qué proyecto tienes para este año? Bueno, ahorita el proyecto es establecerlo a nivel estatal, porque ahorita el Frente Nacional está prácticamente aquí en la ciudad capital, en La Paz. El próximo mes estaremos recorriendo el estado, en el lado norte, estaremos en Santa Rosalía, estaremos en Loreto, en Ciudad Constitución. Obviamente haremos otra visita hasta Guerrero Negro, Vizcaíno, para establecer puntos de acción con la gente que tiene nuestros ideales, que defiende, que es compatible con nosotros, para también informar y también defender su derecho constitucional. Esto lo estamos haciendo entre el mes de marzo y abril, entonces va a ser a lo mejor para el mes de mayo que podamos estar ya teniendo una sección donde podamos estar informando de nuestras acciones, lo que estamos haciendo, pero tampoco estamos a que no nos puedan invitar a alguna universidad o no estamos en contra de que nos invite a alguna institución para poder dar una plática o poder tener una mesa de diálogo, porque no venimos a pelearnos, venimos a dialogar, a defender nuestro derecho. Se puede abrir una mesa de debate, claro que sí, pero pues en cuanto a la gente nos lo pida, lo analizamos y podemos agendar algo con ellos. Excelente. Alan Luper, él es el presidente del Frente Nacional por la Familia. Te agradezco mucho que ya están, conceptos. No, gracias a ti, Alejandro. Un placer. Hasta pronto. En las calles, muchas manos rebatadas, celebrando una lucha sin descanso, por la familia nos jugamos, canta y une tu voz.